Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los concejales, secretaria de este ayuntamiento, a quienes nos acompañan y al medio de comunicación de la comarca. A este pleno de carácter ordinario de fecha de 18 de marzo y siendo las 8 horas, empezamos por el punto número 1, en el que dice, declaración institucional de compromiso de lucha contra el fraude del ayuntamiento de Calanda. Una declaración que dice así, declaración institucional asumiendo el compromiso de luchar contra el fraude del ayuntamiento de Calanda del modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses y del procedimiento a seguir en los supuestos de que este se produzca. De las normas jurídicas y éticas, adhiriéndose a los principios de integridad, objetividad, proporcionalidad y honestidad en el ejercicio de sus funciones. Los empleados públicos del ayuntamiento de Calanda comparten este compromiso asumiendo como deberes velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la constitución y del resto del ordenamiento jurídico y actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad. responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres de conformidad con el artículo 52 de la ley 7 barra de 2017 de 12 de abril del estatuto básico del empleado público. El ayuntamiento de Calanda pondrá en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude basadas en su experiencia anterior y en la evaluación del riesgo de fraude y denunciará aquellas irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse a través de los canales internos de notificación en colaboración con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y con respeto al principio de confidencialidad. El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. En definitiva, el ayuntamiento de Calanda adopta una política de tolerancia cero con el fraude, estableciendo un sistema de control interno diseñado para prevenir y detectar, dentro de lo posible, cualquier actuación fraudulenta y, en su caso, subsanar sus consecuencias, asumiendo para ello los principios de integridad, imparcialidad y honestidad en el ejercicio de sus funciones. Bueno, pues esta es una declaración, como bien se ha dicho, de carácter institucional, que lo único que pretende es concienciar, en este caso, al ayuntamiento de Calanda en su acceso, como todos los ayuntamientos y otro tipo de administraciones, para el acceso a los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, los fondos de Next Generation. Como digo, pues bueno, son un plan de medidas que son antipraude y, pues bueno, lo que venimos aquí a corroborar, por parte de toda la corporación municipal y de todos los técnicos, pues ese compromiso, para que no se produzca fraude alguno en la gestión del propio ayuntamiento y, de este modo, poder acceder, pues como digo, a esos fondos de Next Generation. Pues sin más, pasamos al segundo punto del orden del día. Dice aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 10 del 2 del 2022. ¿Alguna aclaración al respecto? No, pues pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercero punto dice aprobación de ampliación del objeto de contrato mixto de suministro de servicios energéticos, comprendiendo la gestión integral energética y el mantenimiento integral del alumbrado público exterior de Calanda. Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto los siguientes antecedentes. Informe municipal del 24 de febrero del 2022. Informe de secretaría del 1 de marzo del 2022. Resolución de alcaldía del 1 de marzo del 2022. Escrito de emplazamiento para dar audiencia al contratista, 2 de febrero del 2022. Escrito de emplazamiento para dar audiencia al redactor del proyecto, 2 de marzo del 2022. Aceptación del contratista, 3 de marzo del 2022. Informe de los servicios técnicos municipales sobre las alegaciones, 11 de marzo del 2022. Informe de fiscalización del 11 de marzo del 2022. Informe propuesta de la secretaría del 11 de marzo del 2022. Y dictamen de la comisión informativa de 15 de marzo del 2022. Visto el siguiente expediente de contratación. Expediente 387 barra 2017 por procedimiento abierto, resolución por acuerdo de pleno, fecha de 14 de mayo del 2018. Tipo de contrato mixto de suministro y servicios. Subtipo de contrato, suministro. Objeto del contrato, el suministro y servicio energético, comprendiendo la gestión integral, energética, mantenimiento integral con garantía total del alumbrado público exterior del municipio de Calanda. Procedimiento de contratación abierto, tipo de tramitación ordinaria, código CPV, los que figuran en el expediente. Representante don Salvador Vicente Monrabal Hernández, garantía definitiva 46.757,62 euros. Garantía complementaria no tiene. Fecha de formalización del contrato, 17 de mayo del 2018. Fecha de inicio de ejecución del contrato, 18 de mayo del 2018. Duración del contrato, 10 años, hasta el 17 de mayo del 2028. Visto que se han producido los siguientes hechos que aconsejan la modificación del contrato. Por razón de interés público, debido al importante incremento del coste de la energía y la necesidad de proceder a un adecuado ahorro energético en más de un 40%, se hace necesario proceder a la renovación del alumbrado exterior del Polideportivo Municipal, en concreto del campo de fútbol, a tecnología LED, que no se encontraba incluido y así aplicar a este consumo los beneficios de coste del actual contrato. Todo ello conforme al informe del técnico redactor del proyecto de fecha de 24 de febrero del 2022 y el artículo 205.2, que dentro del mismo, siendo necesaria una modificación del contrato. La modificación propuesta no está incluida dentro del pliego de cláusulas particulares y se encuentra incluida dentro del artículo 205.2 de la Ley 9.2017, de 8 de noviembre, de contrato del sector público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo del Consejo 2014-23 de la Unión Europea, 2014-24 de la Unión Europea, de 26 de febrero de 2014, y que se consideran necesarias consistentes en sustitución a actuales proyectores de descarga del campo de fútbol de Calanda por nuevos proyectores de tecnología LED, ejecución material 106.553.026 euros, IVA 22.376,19 euros. Total del coste, 128.929,47 euros. Este coste se incorporará con incremento a la prestación 4, suponiendo un canon anual de 20.037,73 euros masiva. Modificación de la cuota anual de canon por prestación de los servicios P1, P2 y P3, cuya cuota anual será de 7.743 euros masiva. Ampliación de la garantía definitiva por un importe de 5.327,66 euros. Saminada documentación que se acompaña y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la ley 9.2017, de 8 de noviembre, de contrato al sector público, por la que se transpone el ordenamiento jurídico español, las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa anteriormente referenciadas, la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, de fecha 15 de marzo de 2022, propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación del contrato mixto de suministro de servicios energéticos, comprendiendo la gestión integral energética y el mantenimiento integral, con garantía total del alumbrado público exterior del municipio de Calanda, consistente en incluir en el referido contrato la sustitución de la actual iluminación del campo de fútbol por tecnología LED, con la correspondiente variación de la cuota anual por los servicios energéticos. Segundo, aprobar y disponer la cantidad de 27.780 euros, o 73 euros, perdón, masiva de carácter anual durante la vigencia del contrato, cuota a la que extiende el incremento del precio del contrato, que es de 128.929,42, IVA incluido. Tercero, dar cuenta de la presente resolución a intervención y tesorería a los efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. Cuarto, notificar a la Eletrotenia Monrabal, Sociedad Limitada Unitaria, a el secretario del contrato, la presente resolución, citarle para la formalización de la modificación del contrato y requirle, en su caso, para que proceda a la movilización de la garantía definitiva por un importe de 5.327,66 euros. Muchas gracias, señora secretaria. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, Vicky Sánchez. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en el salón de plenos y a los que nos verán más tarde en sus dispositivos a través de la grabación de la comarca. Ahora, cuando ya teníamos esperanzas de poder volver a una situación casi normal, después de todo lo que nos ha hecho padecer la pandemia, la situación mundial se ha desbarajustado de tal modo que, debido a la crisis brutal que está provocando a nivel global, la insensata, cruel, injusta e injustificable guerra en Ucrania. Una guerra que nos afecta a todos y cada uno de nosotros, no solo por la empatía que podamos demostrar hacia quienes la padecen en primera persona. Nos afecta en la cesta de la compra, en el suministro de distintas materias, en el exorbitado precio de las energías. Así que este contrato mixto de suministro energético y cambio de las luces de los focos del campo de fútbol por luces LED de menor consumo y mayor eficiencia supondrá una medida tomada para mejorar el rendimiento energético y dar un paso más para que la factura de la luz no siga incrementándose. Por eso va a contar con nuestra aprobación. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Bien, como bien se ha dicho en este punto, en lo que ha explicado la secretaria de este ayuntamiento, pues bueno, esta es una obra que comprende el cambio de luminaria a LED del campo de fútbol. Una obra de una cuantía importante de más de 100.000 euros y en la que, como digo, pues bueno, dada la situación, la señora Sánchez hablaba de la guerra de Ucrania y de la cual estamos todos concienciados de que es una situación muy comprometida para todos y esperamos pues que más pronto que tarde se solucione. Pero no puedo compartir para nada achacar ese elevado coste de la energía a lo que es la situación de Ucrania porque todo ese coste derivado, ese sobrecoste que se está produciendo en la energía lo estamos viendo ya y lo estamos sufriendo no los ayuntamientos sino las familias y también las empresas desde el pasado mes de agosto del año 2021. Por lo tanto, a más a más, la situación de Ucrania lo que ha hecho ha sido recrudecer, pero lo que la situación ha derivado por unas nefastas políticas en materia también energética del gobierno de Sánchez y por ello está produciendo pues bueno, que todos los ayuntamientos, sin ir más lejos, el ayuntamiento de Calanda, solo en seis meses, desde agosto a diciembre del año pasado, pues sufrimos un incremento en el coste de la energía de más de 300.000 euros. Una situación, como digo, muy complicada que los ayuntamientos pues tenemos que adoptar medidas y una de ellas pues ha sido pues intentar en la medida de lo posible pues todos aquellos consumos que se exceden, que son muy importantes como el del campo de fútbol y dada la enorme actividad que tiene y del cual pues estamos muy contentos y muy satisfechos de que todos los niños y jóvenes de nuestra localidad puedan disfrutar del uso de ese campo de fútbol, pues como digo, pues estamos intentando los ayuntamientos en general de tomar medidas, de hacer obras pues que redunden en la mejora o en la reducción del gasto, en este caso de materia energética, porque como digo, pues lo que se ha hecho ha sido indexar esta obra, añadir a la obra que la anterior corporación hizo del cambio de la luminaria de este municipio, por tanto con la misma empresa en cuestión pues ha decidido incluir la ejecución de esa obra, así como el mantenimiento y el suministro de la energía tal y como pues se viene consumiendo, se viene gestando en lo que es la obra de la luminaria del municipio de Calanda. También aprovecho para decir que desde el Ayuntamiento de Calanda y dada la situación anómala, sobre todo por el exceso consumo energético se está produciendo y los costes que están generando, pues vamos a mandar desde el Ayuntamiento de Calanda una circular a todas las asociaciones, a todos los colectivos de Calanda que pues utilizan locales del propio municipio, pues para que en la medida de lo posible pues se conciencien de la situación tan caótica que se está sufriendo y que en la medida de lo posible pues entre todos pues hagamos un uso correcto de la energía porque como digo pues si esta situación sigue en el futuro pues muchos ayuntamientos nos vamos a ver abocados a paralizar nuestra actividad porque de lo contrario no vamos a poder hacer frente a los costes que se están derivando del elevado coste de la energía. Así que sin más, parece pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones y votos a favor, pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el tercer punto del orden del día. El cuarto dice aprobar la prórroga de inicio de ejecución del contrato de adquisición de camión recolector de residuos urbanos domiciliados mediante renting. Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. A la vista de la petición presentada por don Daniel Sabal Palicio, Primoti, Sociedad Limitada, con el NIF y el CIC que aparecen en el referenciado en el expediente, visto que a consecuencia de las razones de fuerza mayor de la empresa fabricante del camión recogidas en una carta por cierre de la empresa por situación de pandemia COVID-19, restricción de personal por situación de pandemia que impide el mantenimiento de la producción 100%, falta de componentes y materias primas, les está suponiendo la necesidad de revisar su calendario de entregas y, si bien existe un compromiso de entrega previo, estos plazos se van a demorar. Va a producirse un retraso de seis meses en el plazo inicial de ejecución del siguiente contrato. Expediente, 368 para 2021, suelto por decreto de alcaldía, de fecha 26 de noviembre, tipo de contrato suministro, subtipo del contrato suministro mediante renting, objeto del contrato suministro de camión de basura recolector mediante renting, procedimiento de contratación abierto, tipo de tramitación ordinaria, el código CPU, el que aparece referenciado en el expediente, interesado Primoti, con el CIF que aparece referenciado en el expediente, representante don José Manuel Sabal Palicio, con el NIF que aparece referenciado en el expediente, garantía definitiva 8.352 euros, garantía complementaria no hay, fecha de formalización del contrato febrero del 2022, fecha de inicio de ejecución del contrato diciembre del 2022, duración máxima del contrato 72 meses, interesado Primoti Sociedad Limitada, representante don Daniel Sabal Palicio, en puerta de adjudicación 164.040 euros más IVA, total 202.118,40 euros más renting, garantía definitiva 8.352 euros, garantía complementaria 24 meses de garantía con total, fecha de formalización 21 de febrero del 2022 y fecha de inicio de ejecución pendiente, plazo de entrega 10 meses. A la vista de los siguientes antecedentes, escrito el contratista solicitando prórroga del 23 de febrero del 2022, acompaña justificante de la empresa IVECO, informe de responsable del contrato 24 de febrero del 2022, providencia de alcaldía de 1 de marzo del 2022, informe de secretaría de 2 de marzo del 2022 y dictamen de la comisión informativa de 15 de marzo del 2022, examinará la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la ley 9, barra 2017, de 8 de noviembre, de contratos de autor público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes de la ley 40, barra 2015, del régimen jurídico de las Administraciones públicas, el pleno propuesto a la comisión informativa de agricultura, ganadería y medioambiente de fecha, propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la prórroga de inicio de ejecución del contrato descrito en los antecedentes por un plazo de seis meses. Segundo, dar cuenta de la presente resolución a intervención y tesorería a los efectos de practicar las actuaciones contables que procedan. Tercero, notificar al contratista la aprobación de la prórroga con indicación de los recursos pertinentes. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Vicky Sánchez. Gracias, Alberto. Bueno, pues sabemos que Calanda está inmersa, como todas las poblaciones, pues en la difícil situación global que atravesamos debido a la pandemia y todos los últimos acontecimientos. La falta de suministros de componentes, entre otras cosas, hace que casi todas las entregas de diversos productos se vayan retrasando y, claro, no nos íbamos a escapar, no vamos a tener esa suerte. Así que esperamos, con esta prórroga que vamos a aprobar, llegue algún día el tan demandado camión de la basura. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Pues bien, como ya se ha dicho aquí, pues nos ocurrió con la obra del pabellón multiusos, en la que faltaban ciertos materiales, tuvimos que retrasar la obra. Por cierto, justo cuando acabe estos días de Semana Santa, se pondrá ya en funcionamiento la obra. Y nos pasa pues también ahora con la entrega de ese camión de recolector de residuos urbanos, que, pues bueno, ya desde prácticamente desde un año después del inicio de la legislatura, pues se inició todo el procedimiento y que, pues bueno, por las circunstancias, por esa guerra comercial que está afectando prácticamente a todo el mundo, pues los ayuntamientos, pero también las familias y las industrias, pues están sufriendo este tipo de percances que quien nos está escuchando, pues no les sonará nada extraño, porque como digo, es a nivel general y todo lo estamos sufriendo. Como digo, lo que hacemos pues es aprobar una prórroga de esos seis meses, esperando que para finales de este año, ¿no?, podamos ya contar con ese camión que por contrario, porque además lo que nos haría es ahorrar, pues bueno, en todas esas daños, perjuicios que nos está produciendo ese camión, pues bueno, que ya tiene muchos años y que pues sufre averías y que también, pues este ayuntamiento se ve obligado a reparar con el consiguiente pues coste pues para todos los vecinos del municipio. Así que esperamos que a final de año ya podamos contar con ese camión, con ese camión recolector. Como digo, pues se hará pues que nos ahorre a todos los vecinos del municipio de Calanda, pues un coste importante en cuanto a la reparación del camión se refiere. Pues sin más, pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el cuarto punto del orden del día. Y el quinto punto dice dar cuenta de la resolución de alcaldía por la que se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021. Tiene la palabra la señora secretaria. Don Alberto Herrero, el alcalde del Ayuntamiento de Calanda, visto los documentos justificativos que se presenta en la intervención de la liquidación del presupuesto del 2021, considerando que cuenta con el informe favorable a la intervención general y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2, barra 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto de refugio y la ley de haciendas locales, resolvió primero aprobar la liquidación del presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2021 con los siguientes resultados. Operaciones corrientes. Derechos reconocidos netos, 2.915.367,61. Obligaciones reconocidas netas, 2.659.498. con 65 euros. Resultado presupuestario, 255.868,96. Operaciones de capital. Derechos reconocidos netos, 720.489,87. Obligaciones reconocidas netas, 1.469.610,06. Resultado presupuestario, menos 749.120,19 euros. Total de operaciones no financieras, 3.635.857,48. Obligaciones reconocidas, 4.129.108,71. Resultado presupuestario, menos 493.351,23. Activos financieros, 0. Pasivos financieros, derechos reconocidos, 500.000 euros. Obligaciones reconocidas netas, 58.779,24. Resultado presupuestario, 441.320,76. Total de operaciones financieras, 400.500.100 en obligaciones reconocidas. Obligaciones reconocidas, 58.778,24. Resultado presupuestario, 441.320,76. Resultado presupuestario, derechos reconocidos netos, 4.135.957,48. Obligaciones reconocidas netas, 4.187.887,95. Resultado presupuestario, menos 51.930,47. Créditos gastados, financiados con remanente tesoría para gastos generales, 137.360 euros. Desviaciones de financión negativas del ejercicio, 70.779,43. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio, 207.071,28. Total de ajustes, 1.068,15. Total resultado presupuestario ajustado, 50.862,32 euros. Remanente de tesorería. Fondos líquidos, 412.893,86. Derechos pendientes de cobro, 1.084.531,9 euros. Del presupuesto corriente, 609.946,58. De presupuestos cerrados, 469.157,5 euros. Y de operaciones no presupuestarias, 5.427,46. Obligaciones pendientes de pago, 615.874,88. Del presupuesto corriente, 562.125,37. Del presupuesto cerrado, 0. Y de operaciones no presupuestarias, 53.743,51. Partidas pendientes de aplicación, 3.965,94. Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva, 737,57. Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva, 4.703,51. Remanente de tesorería total, 885.512,1 euros. Saldos de dudoso cobro, 59.131,47. Ese es de financiación afectada, 199.988. Remanente de tesorería para gastos generales, 516.392,54. Segunda, aprobada adquirición del presupuesto de gastos que corresponde al siguiente detalle. Créditos iniciales, 4.983.423,20 euros. Modificaciones de crédito, 357.395,58. Créditos definitivos, 5.340.818,78. Gastos comprometidos, 4.187.887,95. Obligaciones de reconocidas netas, 4.187.887,95. Pagos realizados, 3.625.752,58. Obligaciones pendientes de pago, 562.135,37. Remanentes de crédito, 1.152.932,83. Aprobará liquidación del presupuesto de ingresos que corresponde al siguiente detalle. Previsiones iniciales, 4.963.423,20. Modificación de previsiones, 3.357.395,58. Previsiones definitivas, 5.340.818,78. Derechos reconocidos netos, 4.135.957,48. Decaudación neta, 3.526.010,90 euros. Derechos pendientes de cobro, 609.946,58 euros. Y exceso de previsiones, 1.204.861,30. Se procede a dar cuenta en el pleno de la presente resolución en la primera sesión ordinaria que celebra y tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Reguladora de Haciendas Locales. Pues muchas gracias, señora secretaria. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, resoluciones de la Alcaldía. ¿Os han llegado al correo alguna aclaración, alguna que queréis comentar? Pues pasaríamos al séptimo punto, informes de la Alcaldía y de los concejales con delegación. Pues sí, pues tiene la palabra el concejal de Deportes, Óscar Rengo. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a quienes aquí nos acompañan en el salón de plenos y a quienes nos sigan de forma posterior por medios telemáticos. En primera instancia, como por la parte que me corresponde como concejal de Hacienda, ya se ha anunciado en este orden del día, concretamente en el punto tercero, la correspondiente a la modificación contractual en relación con el contrato mixto de alumbrado y que va a afectar a los focos del campo de fútbol, que supone una inversión de casi 130.000 euros y como también me corresponde, también tiene parte como concejal de Deportes, es decir, que además del ahorro energético que va a suponer el cambio de estos focos a los nuevos focos de LED, también se va a ver, aunque esta es una consecuencia más que una causa, se va a ver mejorada la iluminación de un campo de fútbol, del cual, como ha dicho el señor alcalde, se hace un muy buen uso. Muchos vecinos del municipio se aprovechan del mismo y disfrutan de esas instalaciones y como no podemos, si no, es nuestra obligación mantenerlas en un estado óptimo de conservación y de utilización. Y en segundo lugar, y siguiendo también como concejal de Deportes, es decir, que justo desde el día de hoy se ha enviado un correo a las familias que participaron en la última edición del campus de Vicente del Bosque, en la Vicente del Bosque Fútbol Academy, avisando de que ya está abierto el plazo de inscripción para la semana de este campus deportivo, que se celebrará en la semana del 11 al 15 de julio del presente año. Es decir, también, y agradecer a la organización, puesto que, como hemos visto, ante la difícil situación económica que nos toca vivir, han decidido mantener los precios de lo que es el campus, así como sacar diferentes líneas de bonificación o gratificación a aquellos usuarios, bien por relaciones familiares, más allá del esfuerzo que, como el año pasado, podamos hacer como institución, como Ayuntamiento de Calanda para los vecinos del municipio. Y, por último, y para finalizar, también decir que desde la actividad ordinaria del último pleno ha dado comienzo, que tienen actividad dos equipos federados en la Federación Aragonesa de Padel, uno masculino y femenino, que ya llevan dos jornadas cada uno. Y, además, de agradecer a las personas encargadas de su organización, me gustaría agradecer el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de diversos comercios, empresarios, personas particulares de nuestro municipio, que han apoyado para que esta actividad pueda ser posible a través del patrocinio y las pequeñas aportaciones o grandes o todo el esfuerzo económico y financiero que han podido hacer. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, señor Luengo. Tiene la palabra la señora Isabel Amiel, concejal de festejos. Gracias, Alberto. Muy buenas noches a todos. Por mi parte, desde el área de personal, quería informar que el pasado mes de diciembre quedó una vacante de Alguacil y estuvimos realizando en el mes de enero y febrero el concurso oposición para cubrir esta vacante. Finalmente, la persona con mayor puntuación ha sido Rubén Medina, así que simplemente darle la enhorabuena por su incorporación en el ayuntamiento. Por otra parte, desde el área de festejos, informar que después de dos años esperamos ya este año poder celebrar la Semana Santa con total normalidad y esperamos, por lo tanto, hacer el típico concierto de sábado santo, que si no me equivoco es el día 16 de abril. Este año contaremos con un festival, Mola en los 90, en el que vendrán artistas como Corona, Artista Internacional, Chimo Bayo, OBK, Eva Martín, Marian Dacal o New Limit. Las entradas se pondrán a la venta desde el próximo lunes, tanto en Bar Moderno como en Brasería Avenida. Y por Interpeñas, además, también se pondrán las entradas a un precio más económico. Gracias. Pues muchas gracias, señora Ramiel. Tiene la palabra la señora Gloria Simón, la concejal de Asuntos Sociales. Gracias, Alberto. Hola, buenas noches a todos. Desde el área de Asuntos Sociales, quiero informaros que el pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el ayuntamiento, en los bajos del Ayuntamiento de Calanda, inauguramos una exposición en colaboración con la comarca del Bajo Aragón. Era Juntas y Fuertes Hacemos Comarca. Y esta exposición estaba dedicada a todas esas mujeres que buscan la igualdad en sus puestos de trabajo. Luego, por otro lado, el martes 15 de marzo llevamos toda la ayuda humanitaria que recogimos para Ucrania. La llevamos a Transportes Carreras, que junto con Transportes Sata, Sese y Global Expedition han ofrecido sus camiones para transportar todas las donaciones al este de Europa. Nuestro agradecimiento a todos los calandinos por esta gran donación y también a todos los que nos ayudaron a empaquetarlas y a llevarlas. Sin dejar a un lado Ucrania, lamentablemente, desde el Ayuntamiento de Calanda hemos ofrecido parte del albergue a disposición del Gobierno de España, que junto con Cruz Roja, para el alojamiento de cinco familias ucranianas, junto con sus hijos. Además de su alojamiento, le daremos todos los servicios suficientes hasta que se normalice su situación en España. Y para terminar, desde el Centro Residencial Calanda, seguimos con la reorganización. Después de una situación muy complicada, tenemos nueva directora y gobernanta. Y estamos trabajando en la negociación del nuevo convenio para que queden satisfechos todos los derechos de los trabajadores y toda la organización funcione correctamente. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Simón. Ya para finalizar, tiene la palabra la señora Isabel Zabal, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Calanda. Muchas gracias, Alberto. Hola, buenas noches a todos. Yo quiero informar desde la Concejalía de Cultura que desde el 14 de marzo hasta el 3 de abril se puede visitar a la exposición sobre el segundo de Chomón en el CBC, en el Centro Buñuel Calanda, realizada por el Instituto de Estudios Turolenses. También se está preparando una exposición de dibujos que en principio se realizará en los bajos del Ayuntamiento. El artista es un calandino muy especial, Pedro Pablo García Albacar, como también lo son sus dibujos, llenos de alegría y colorido. En breve informaremos de la fecha de la inauguración de la misma. La semana pasada firmamos el convenio de colaboración del Centro Buñuel Calanda con la Caja Rural de Teruel y me gustaría desde aquí agradecer a esta entidad su gran colaboración con el centro. También quiero informar que se han sacado las bases para las subvenciones que da el Ayuntamiento a las asociaciones culturales de la localidad. El plazo para presentar las solicitudes finalizó el 14 de marzo. Se está revisando la documentación para la adjudicación de las mismas. Se continúa un año más con la colaboración del Colegio Virgen del Pilar para que los alumnos conozcan mejor su pueblo. Todos los niños de primaria han pasado por el Centro Buñuel para realizar distintas actividades y se visita el museo, el Ayuntamiento y otros monumentos de Calanda. Agradecer a los profesores el interés que demuestran en esta actividad. Y después desde Comercio y Turismo quiero informar que la Asociación Movemos Calanda el pasado 4 y 5 de marzo celebró el mercado de saldos de invierno dentro de los establecimientos, exceptuando dos que nos pidieron hacerlo en la plaza. Se les concedió y se les ayudó en la colocación de las carpas y el balance fue muy positivo porque las ventas fueron muy buenas. El Ayuntamiento colabora en el montaje y la organización de dichos saldos. Y luego desde la Mesa de Turismo se presentó la primera experiencia turística Ven a tocar, que consiste en un paquete de alojamiento, túnica, tamborobombo y la idea es que el visitante pueda sentir nuestra Semana Santa desde dentro, que colabore en los actos con nosotros, junto con nosotros. La repercusión en los medios y la promoción de nuestro municipio ha sido notable con esta medida. También se está trabajando en otra experiencia relacionada con la Semana Santa y para ello se va a contratar a una empresa para grabar la rompida y la parada de este año. Para Semana Santa también se han seleccionado cuatro guías turísticos, cuatro guías extras para ayudar en el Centro Buñuel Calanda y atender el Museo de la Semana Santa y el punto de información turística de la Avenida Agustín Plana. También se ha realizado el reglamento de funcionamiento y condiciones generales de la Feria San Miguel de Calanda. Dentro de los actos de la misma, el jueves 10 de marzo se presentó el tercer concurso fotográfico. Se mantiene la estructura del año pasado con dos categorías, una es el velocotón embolsado y la otra atractivos turísticos. En esta última categoría se pretende mostrar paisajes de nuestro pueblo durante las celebraciones de Semana Santa, el Milagro y demás actos turísticos. En cada categoría hay un primer premio de 500 euros, un segundo de 300 y un tercero de 200. Aparte está el premio especial del público dotado con 100 euros. Por último, comentar que el jurado estará presidido por mí como concejal de Cultura del Ayuntamiento. Actuarán como vocales un representante de la asociación Movemos Calanda, un productor y dos expertos en fotografía, actuando como secretario, el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Calanda. Las bases pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento. Desde aquí agradecer a María Pilar Judierre, Ramón González, Xavi Urrios, César Gracia, que han sido miembros del jurado estos dos años y que esperamos contar con su colaboración. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Zaval. Y por parte de lo que a mí me respecta, pues ha estado hablando de parte de esa Semana Santa que ya tenemos a la puerta de la esquina. También quería yo añadir que ya se están anunciando, ya se está pregonando y ya se está haciendo público en esa próxima semana, ese próximo fin de semana de las Jornadas Nacionales del Tambor en Alcoriza, pues esa disposición por parte del Ayuntamiento de Calanda con esos autobuses para que, en la medida de lo posible y de la cual estoy convencido que van a ser muchos los calandinos que nuevamente vuelvan a invadir los municipios de la ruta con nuestro traje y nuestro tambor y nuestro bombo y del cual pues me siento profundamente orgulloso como nos lo sentimos, nos lo sentimos todos. Como ya se está pues viendo y como decía mi compañera Isabel, pues la preparación de la Semana Santa pues se está haciendo de una forma normal, se están preparando todos los actos pues como conocemos antiguamente la Semana Santa de hace ya, pues bueno, ya tres años, ¿no? El tercer año que no se celebraría si no se hubiera hecho este año y como digo, pues bueno, estamos relativamente pues muy contentos, muy satisfechos de que se pueda celebrar, como no puede ser de otra manera y como digo, pues yo también tengo que agradecer a la Junta Coordinadora, a su presidente, a Manolo Rollo y a todos quienes la conforman, pues bueno, esa colaboración con los componentes de este Ayuntamiento, pues para la toma de decisiones que se han venido tomando como se vienen haciendo habitualmente. También ese Domingo de Ramos que ya se aproxima, pues invitar a toda la población pues a esa inauguración de la escultura de Buñuel que se va a colocar próximamente en la Plaza de España, invitar pues a participar a las cofradías, pero también invitar a todo el municipio a que llene ese pabellón multiusos en esas jornadas de convivencia, como ya son tradicionales y luego pues también, pues ya aprovecho pues en la medida de lo posible, pues como no puede ser de otra manera y nuevamente y después de dos años, yo estoy convencido que esta Semana Santa va a ser una Semana Santa muy especial la Semana Santa del reencuentro, la Semana Santa que en la que después de dos años sin poder tocar pues todos los que aquí estamos en Calanda, pero también todos aquellos que nos visitan pues estamos ansiosos ya de que lleguen esos días para volver a reencontrarnos con nuestra gente con nuestros amigos, con nuestros cofrades y poder hacer algo que nos gusta, que nos identifica y que nos hace pues ser especiales. Como digo, pues bueno, esperar que esos días se celebren con normalidad, que el tiempo nos respete y que como digo, podamos disfrutar de esos días tan importantes para todos los ciudadanos de Calanda. En las competencias que también a mí me atañen en materia de obras, informar que se está procediendo a la rehabilitación del centro de interpretación de la Semana Santa en la que prácticamente a fecha de hoy podemos decir que más del 75% ya está ejecutado una obra pues que había una serie de anomalías en lo que era la cubierta y que se producían una serie de goteras y por lo tanto estaba dañando el centro y como digo, pues bueno, ya en breves podemos dar carpetazo y volver pues bueno, a enseñar un centro característico y un centro de referencia sobre todo pues también aprovechando pues estos días de la Semana Santa en la que estoy convencido que muchas personas van a querer ir a visitarlo. También informar del arreglo de las aceras del Paseo de Alcañete, la cual pues estaban bastante dañadas de lo que suponía desde la residencia a lo que es prácticamente el Instituto de Calanda. Son muchas las personas del municipio que van a andar por aquella zona y es verdad que las aceras en ese ámbito pues estaban bastante dañadas, pues bueno, ya se ha procedido a la reparación. También quiero informar de la reparación tan importante que se ha producido en la calle Jesús por los continuos reventones que se producían de agua y que tanto daño causaban a los vecinos de esas calles. Se ha aprovechado también hacer un cambio de saneamiento y de red de agua potable. También quiero informar pues como uno de los pasos que se van a producir en estos días de Semana Santa entre la calle Mayor y la plaza Doña Oliva Gasque, pues esa parcela que estaba tan dañada y que ya producía una situación pues de peligro para los viandantes y también para los vehículos que allí se aparcan y aprovechando pues bueno también estos días de Semana Santa, pues bueno, en unas conversaciones arduas con las familias de esa finca, pues yo les quiero pues agradecer el esfuerzo que han hecho en la reparación que ya se está produciendo. También se van a producir el cambio de postes de madera que estaban allí muy inclinados y que hacían pues un aspecto muy feo por esos nuevos postes de hormigón. Por lo tanto, además de salvaguardar la seguridad de todas las personas y de todos quienes pasan por esa calle, pues bueno, pues también la imagen cuenta y cuenta mucho y estos días de Semana Santa pues vamos a poder tener pues a medida de lo posible pues adecuado lo mejor posible nuestro municipio. También quiero informar pues de, bueno, de una obra que se ha comentado mucho tiempo y que lleva mucho tiempo comentándose aquí en el ayuntamiento, que es de las riberas del río Guadalope, en las cuales pues teníamos la negativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro para proceder a su, a su, a reabrir ese trazado tan bonito para todos quienes les gusta pasear por allí. Pues bueno, pues ya hemos, después de hablar con la Confederación, después de visitar la zona y después de, pues con la ingeniería pertinente, pues ya se está procediendo a realizar un proyecto, en lo cual, pues bueno, en cuanto lo tengamos, pues bueno, habrá que ver la forma de financiarlo y a ver cuánto es lo que supone ello y ver pues una forma de financiación y que podamos pues comprometernos a una fecha, pues sería engañar al municipio, no lo voy a hacer, pero sí que, como digo, pues ese compromiso desde el equipo de gobierno de remodelar una zona, pues muy importante y muy conocida y que da prestigio a todas las personas quienes andan por allí. También quiero informar, bueno, ya se ha hecho anteriormente de la remodelación del pabellón multiusos, que se procederá justo los días después de la finalización de la Semana Santa, tal y como habíamos acordado ya hace tiempo. Y también ya por acabar, pues también quiero hacer referencia a la visita de la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, la señora María Victoria Broto, que estuvo el pasado lunes, que visitamos el centro de día en su reapertura del centro después de la situación de la pandemia y en la que, pues con una aportación importante por parte del gobierno de Aragón, pues hemos podido colocar lo que es la calefacción para que, como digo, pues nuestras personas mayores con experiencia puedan disfrutar de un centro óptimo y que puedan disfrutar al máximo de las actividades que allí se realizan. Y por mi parte, pues eso sería todo. Y ya pasaríamos al octavo punto del orden del día y último, que serían ruegos y preguntas. ¿Algún ruego y alguna pregunta? Sí, pues tiene la palabra la señora Vicky Sánchez. Gracias, Alberto. 23 de diciembre, 18 de marzo. Son casi tres meses. Ese es el tiempo que ha transcurrido entre los dos últimos plenos ordinarios. Si nos parecía escaso la periodicidad cada dos meses, el que ya sea cada tres, pues nos parece mucho peor. Ya sabemos lo que dice la ley. Pero también sabemos que aprobamos en el primer pleno de la legislatura que los plenos serían ordinarios cada dos meses. Vemos que este equipo de gobierno se decanta por los plenos extraordinarios. Ya llevamos uno. Calanda es un pueblo con movimiento que no se refleja en la periodicidad de sus plenos ordinarios. Una posible respuesta que se nos ocurre para estas situaciones es vuestra falta de previsión en la resolución de los acontecimientos que afectan a nuestro pueblo en su día a día. Como entonces las cosas corren prisa, se convoca pleno extraordinario. Así, además, se nos priva de nuestra labor de control de vuestra gestión. Tenemos dudas y preguntas respecto a varios asuntos, pero con el paso de los meses la situación se diluye. Y el asunto, pues ya ha pasado en el tiempo, sin haber podido preguntar o rogar en ese momento. Si este pleno hubiese sido en febrero, como tocaba, no quedaría tan desplazado en el tiempo lo que ahora voy a decir. Y es que queremos transmitir nuestra más sincera pésame a los familiares de todos los fallecidos en el hundimiento del barco Villa de Pitancho, de Marín, Pontevedra. Una gran tragedia naval que tenemos el deber de reconocer como compatriotas que somos. Nuestro ruego es cumplir con lo pactado y hacer plenos ordinarios como mínimo cada dos meses. Para eso se pactó. Queremos agradecer la colaboración de distintas administraciones gobernadas por el Partido Socialista. Por ejemplo, desde DPT, a través del Instituto de Estudios Torolenses, se nos ha incluido en el circuito de exposiciones y ahora podemos disfrutar de la magnífica exposición sobre el segundo de Chomón en nuestro querido CBC. Una pena que no se le haya hecho la publicidad adecuada en la página del Ayuntamiento de Calanda. También agradecer a DGA, que a través de la Consejería de Bienestar Social se han invertido 40.000 euros en el nuevo sistema de calefacción del Hogar de Personas Mayores de Calanda. Gracias al Plan del Mayor, con impulso europeo en su financiación. Nos visitó la consejera el lunes. María Victoria Broto estuvo con nosotros. Y hasta el miércoles, por la noche, no lo publicasteis. Ya pensábamos que no era importante para el colectivo de usuarios de más de 700 personas que están apuntadas en el hogar. Pensábamos que no le íbamos a dar la importancia que tiene. Luego lo publicasteis. Porque no es solo la calefacción lo que se ha renovado. Se va a dar un impulso a las nuevas auras de tecnología, se va a adaptar las ofertas de actividades a lo que demanden los nuevos usuarios, ya que el perfil va cambiando. Y deben de tener un lugar de referencia en el que estas nuevas incorporaciones tengan ganas de ir porque allí se hagan cosas que realmente les llenen. No ser un sitio donde estar, como ahora, quieren hacerlo de forma más activa. También queremos agradecer la implicación de la coordinadora para hacer que nuestra Semana Santa vuelva a lucir después de dos años de ausencia. Ya tocaba, teníamos ganas. Las cosas deben evolucionar y creemos que este año era el adecuado para realizar innovaciones o cambios, como así ha sido. Se prueba y si no conviene o no convence, pues se vuelve a dar una vuelta a las ideas, a las tradiciones y todo para conseguir siempre la mayor esplendor de nuestra Semana Santa. Lo dicho, creemos que este era el año de probar algo diferente y ver cómo funciona. Estamos totalmente de acuerdo con ellos. Nuestra pregunta es qué plan de actuación y qué medidas van a tomar para que el adecuado desarrollo de Semana Santa nos sea totalmente favorable. Deseamos de verdad que este año todo salga genial, que podamos vivir esos reencuentros tan esperados y dar todo lo que hemos guardado en este tiempo de ausencia de nuestro toque de tambores. Y la última pregunta es cómo está la utilización del punto limpio. Andando por los alrededores del pueblo, pues vemos electrodomésticos, escombros, enseres tirados en cualquier sitio. Ya sabemos que la gente no se comporta tan cívicamente como sería de esperar. Y es por eso mismo que se le deben dar todas las facilidades para depositar esos residuos que se pueden llevar al punto limpio habilitado en el silo. Tal vez organizando de otro modo los horarios, alguna tarde, otro tipo de contacto, no sé, darle una vuelta para que la gente nos diera una mayor respuesta y no abandonara en cualquier lugar lo que le parece bien. Así, tal vez, el pueblo tuviera los alrededores más limpios, alrededores y sus calles, por lo que la gente nos sigue comunicando sus quejas de lo sucio y dejado que está el pueblo. Está claro que hay que dar una imagen de Calanda muy distinta de la que ahora se llevan quienes vienen a visitarnos por turismo y la que ven los propios vecinos todos los días. Se acerca Semana Santa y queremos que la gente se lleve una impresión impecable de nuestro pueblo. Por eso rogaríamos que dierais respuesta a estas quejas sobre la suciedad de nuestro pueblo y poder disfrutar de más calles limpias. Gracias. Pues, muchas gracias, señora Sánchez, por sus preguntas. Hablaba usted de la elaboración de los plenos de este ayuntamiento, de esta corporación que se comprometió, como todo el mundo sabe, a hacer pleno cada dos meses. Sin ir más lejos, en el año 2020 no tengo datos, pero sí que me acuerdo, por ejemplo, del año 2021, en el que esta corporación, este equipo de gobierno, realizó nada más y nada menos que 11 plenos del ayuntamiento de Calanda. Por lo tanto, hemos cumplido en el año 2021. En el 2020 no recuerdo, pero estoy convencido que también. Y en el año 2022 también, por más que ahora, hayamos abierto un plazo cuando se realizó un pleno de carácter extraordinario y que este hemos decidido retrotraerlo un poquito en el tiempo porque alguna de las puntos que llevábamos en el orden del día pues se tenían que ejecutar como esa remodelación de los focos LED y al no tener recabado todo el expediente pues decidimos llevarlo. Lo que hacemos simplemente es adecuar los tiempos de la secretaria conjuntamente con los de la corporación municipal para que los plenos sean lo más efectivos posibles y que no vengamos aquí a, como se hacía anteriormente, como se hacía anteriormente, a traer uno o dos puntos del orden del día, acabar el pleno, pasar el trámite. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, ya que habla usted de esta corporación municipal, en la anterior se proponían los plenos cada mes, de ahí el debate en la constitución del ayuntamiento del por qué retrasábamos dos meses los plenos. Pues si usted hace una revisión que lo puede hacerlo de los años anteriores, no se cumplía ni la mitad de los plenos que habían previsto la anterior corporación para llevar a cabo. Por lo tanto, deje que pase el tiempo a final de año y si en el mes de diciembre usted no hemos llegado a esos mínimos de seis plenos tal y como nos hemos comprometido de carácter ordinario más otros tantos que seguramente serán de carácter extraordinario, hombre, pues me parece bien que haga una crítica pero traerla aquí en el mes de marzo pues bueno, me parece que es un debate pobre por su parte para traer aquí a este pleno. usted habla también agradecer de las antiguas administraciones todo el trabajo todo el esfuerzo que se está haciendo y yo también quiero decir y yo también se lo agradezco a todas las administraciones a la comarca a la diputación provincial de Teruel al gobierno de Aragón al gobierno de Aragón y al gobierno de España porque entre todos conformamos lo que es el buen hacer para no el municipio de Calanda sino cualquier municipio de toda España pero le voy a decir una cosa usted le agradece toda la labor que están haciendo los demás pero usted que dice que es del Partido Socialista que son las otras instituciones del gobierno socialista pues aprovecho también para que le solicite pues toda la deuda que tienen por ejemplo con el ayuntamiento de Calanda por ejemplo del IDAE del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético Calanda tiene una deuda con esta administración que es del gobierno de España por valor de 264.000 euros de una obra del alumbrado de público de la luz que se como se ha dicho anteriormente que se ejecutó en el año 2018 que se pusieron unos plazos para esa obra al final pasara a manos del ayuntamiento en 10 años luego se acortó a 5 años por lo que el ayuntamiento de Calanda esta corporación tiene que hacer frente a un mayor coste del inicial y de esa ayuda que se prometía de 400.000 euros resulta que ahora nos vemos con que solo nos dan 264.000 euros y resulta que 4 años después todavía no hemos recibido ni un euro este ayuntamiento eso del gobierno de España hablamos de la diputación provincial de Teruel también del gobierno socialista los planes y obras de servicios del año 2020 en los cuales añadieron las partidas que se habían producido en el 2021 y en el 2020 se añadieron todas en total 266.000 euros que nos dio la diputación que dijo que nos daba la diputación pues resulta que este ayuntamiento con toda la premura con todo el trabajo de los técnicos de la secretaria llegamos a 31 de diciembre y por suerte y son muy pocos los municipios de esta provincia logramos ejecutar todo el importe que dijo que nos daba la diputación provincial de Teruel cuatro obras ¿sabes cuánto hemos recibido a fecha de hoy? bueno pero llegará pero es que se produce una tensión de tesorería y aquí hay muchas obras muchos trabajos muchos servicios que el día a día el ayuntamiento de Calanda tiene que afrontar y tres meses después todavía ¿sabes cuánto ha llegado? ni un euro 266.000 euros de la diputación provincial de Teruel hablamos del MINER del plan MINER del gobierno de Aragón como todo el mundo sabe pues unas ayudas que las da el gobierno de España pero que las gestiona el gobierno de Aragón pues tenemos un primer convenio que se firmó de la cueva de la obra de San José en el año 2021 71.000 euros ¿sabe cuánto hemos recibido? cero euros firmamos un segundo convenio con el MINER para unos anticipos solicitados a la DGEA en el que nos daban un 25% 62.000 euros firmamos otro tercer convenio del MINER en el que también esos anticipos el 25% del mismo suponía 98.000 euros en total 170.000 euros que nos debe del plan MINER del gobierno de Aragón a fecha de hoy ni un euro he recibido por tanto a fecha de hoy de las administraciones y a las que yo también estoy agradecido pero ya que usted alardea tanto que son del gobierno socialista pídales hombre que que se responsabilicen de lo que están haciendo no con el ayuntamiento de Calanda con todos los ayuntamientos porque al final siempre el gobierno socialista invita y al final toca pagar a los ayuntamientos de Calanda digo el de Calanda pero hay muchos ayuntamientos que están en la misma situación por lo tanto sin ir más lejos miren solo de deuda de las administraciones que usted dice del gobierno de Sánchez del gobierno del partido socialista del gobierno del AMBAN y del gobierno de la diputación provincial de Teruel asciende nada más y nada menos que 750.000 euros que el ayuntamiento de Calanda tiene que afrontar tiene que pagar tiene que ejecutar y que a fecha de hoy y que a fecha de hoy todavía nos falta por recibir por tanto ese invito y tú pagas está muy bien pero el sudor y lágrimas que le produce a la secretaria de este ayuntamiento y a nosotros pues es bastante importante y si hablamos del gobierno de Aragón también del instituto de servicios sociales de la residencia de Calanda pues también a fecha de hoy 27.000 euros que tenemos de deuda de los años de los meses de diciembre de los meses de enero y de los meses de febrero por lo tanto si eso lo tenemos que afrontar hombre pues yo estoy agradecido también pero hay que ser consecuentes cuando se viene aquí a decir las cosas porque quien paga el pato siempre es el ayuntamiento no solo el de Calanda más ayuntamientos usted habla de la utilización del punto limpio tiene razón y a nosotros nos gusta pues que cuando se vengan aquí a hacer preguntas pues todas preguntas y todas ideas de forma constructiva pues nosotros que duda cabe que no somos implacables y que todas cosas las hacemos con un fin que es hacerlo bien pero bueno hay situaciones pues que se producen pues que se podían hacer mejor y eso vamos lo reconocemos y somos totalmente respetuosos y es una de las medidas que también se está valorando con el concejal de medio ambiente con los técnicos del ayuntamiento con el jefe de la brigada pues para ampliar ese horario para que la gente al final pues también pueda pues dejar pues esos productos esos desechos en sitios recogidos es una situación que se ha producido derivada de la situación del 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 vertedero y que bueno pues hay que concienciar en la medida de lo posible a la gente del municipio para que pues haga un uso debido y que no abandone pues sus productos de desecho en el en sitios donde no es el no es el adecuado y usted hablaba también del plan de actuación y medidas de la semana santa no quiero bueno pues como ya se ha dicho anteriormente quiero el plan de actuación pues todo consensuado con el con la coordinadora a quien vuelvo a reiterar mi agradecimiento pues para que todo se produzca de forma normal es verdad que se han incluido una serie de medidas nuevas de forma consensuada yo creo que con buen criterio y y también pues dada la situación anómala que podía tener este año pues complicado que seguramente al final va a ser menos pero que cuando se ha ido trabajando toda la semana santa pues pues teníamos dudas de que se pudiera desarrollar de una forma normal y ya pues pues nada pues ya por mi parte pues yo creo que he dado respuesta a todo lo que usted me ha dicho así que dado que no hay más puntos del orden del día pues finalizaríamos este pleno de carácter ordinario aprovechamos como ya se ha dicho anteriormente pues a que toda la gente pues participe de los actos de la semana santa que esperamos que el tiempo nos acompañe y que podamos disfrutar con nuestros cofrades con nuestros amigos me dice la secretaria que que va a haber otro otro pleno antes de semana santa pues bienvenido sea todo por el bien del desarrollo y de ejecutar medidas y que vayan en beneficio de todos los habitantes como digo pues por mi parte nada más agradecer a todos los concejales a la secretaria a quienes han decidido acompañarnos hoy viernes así como agradecer al medio de comunicación la comarca que de forma asidua pues viene colaborando con este ayuntamiento así que nada más y muy buenas noches